Los pasos que hay que seguir, una vez activado el simulacro, es en el punto de contacto hay un responsable para cada planta y es ese responsable de cada planta el que dirige, vamos a decir, el tráfico de salida de la misma, el orden de salida. Es muy importante que los alumnos en el aula mantenan la calma y que sigan las órdenes de este coordinador. La salida debe ser ordenada, con buen ritmo, de uno en uno, en fila. Cada planta tiene su salida, es una de las características de este edificio. Cada planta tiene una salida de evacuación y al par de cada salida hay una zona de encuentro en la que hay un coordinador que va controlando los tiempos y las personas evacuadas.